Vuelta a las prácticas de Colo-Colo después de ese partido que se disputó el miércoles pasado acá en el Estadio Monumental. Hoy ya volvieron pensando en el partido que será el próximo jueves frente a Alianza Lima en Perú. De hecho, Colo-Colo va a estar viajando el martes hasta Perú y vuelve el viernes después de ese partido que tiene frente a Alianza Lima por la Copa Libertadores y después por el torneo nacional, Colo-Colo vuelve a jugar el lunes 9 de mayo, tendrá que viajar hasta Curicó para enfrentar en el sur del país a los torteros. Eso es lo que viene para Colo-Colo, donde hoy la preocupación, la incertidumbre está puesta en Brian Cortés. Yo algo les adelantaba en los titulares que el portero de Colo-Colo, que tuvo que dejar la cancha de manera anticipada el jueves pasado frente a River Plate, está entrenando de forma diferenciada. De hecho, hoy día prácticamente no entrenó junto al resto de sus compañeros y la idea es que domingo o lunes ya pueda comenzar a hacer los primeros trabajos junto al grupo, pero sábado, mañana por ejemplo, va a seguir trabajando al margen y en recuperación. Todavía está con algo de molestias. Yo ayer les contaba que al menos el diagnóstico es un desgarro del oblicuo en esta zona, ahí es la molestia que tiene Brian Cortés, que es principalmente por la caída, porque claro, él recibe un golpe, recibe un pancorazo cuando va arriba, pero también en la caída se resiente y es este pequeño desgarro. Pero al menos la buena información, la información esperanzadora para el hincha de Colo-Colo es que creen y están seguros que va a llegar para el partido del próximo jueves frente a Alianza Lima en Perú y que seguramente se va a subir al avión para viajar a Lima. A ver, todavía quedan días para ver cómo avanza, para ver cómo evoluciona, pero hoy la intención del jugador y lo que dice también el cuerpo médico y cuerpo técnico es que Brian Cortés va a estar el próximo jueves por la Copa Libertadores. Es una buena noticia, naturalmente, con este pronóstico, esta proyección que haces tú para recuperar a Brian Cortés. Es la única preocupación de Quintero, Daniel, ¿o no? Sí, tal cual. El único que queda con ese problema tras el partido frente a River Plate. Y la buena noticia es que tiene una semana larga ahora con Colo-Colo. De hecho, son ocho días hasta el próximo partido por la Copa Libertadores. Hay que ver, eso sí, cómo está el tobillo de Amor. El lucero no lo vi con mayores complejidades. Sí, quizás Amor, alguna molestia en ese tobillo. También cómo avanza Suazo, porque también lo vi con dolor en la zona del tobillo. Hoy recién es el primer entrenamiento que no nos marca mucho el primer día cómo están los jugadores, pero hay que ir viendo y me parece que el foco va a estar puesto. Primero en Brian Cortés y después en Suazo, en Amor, esos futbolistas que ya venían con algunos problemas. Pero la idea es que puedan estar todos y que el equipo copero, el que hemos visto en todos estos primeros partidos de la Copa Libertadores, también repite el próximo jueves. Sí, tengo una duda, Dani, respecto uno al equipo y el otro dirigencial. Parto por la última porque está terminando abril. Estamos a 29 y el contrato de Morón con ello también caduca. Entonces, no sé si ya está sellada su continuidad en el cargo primero de gerente deportivo Colo-Colo. Este sábado es justamente 30 de abril, el último día que tiene Daniel Morón de contrato, su vínculo con Blanco y Negro. Yo les conté hace harto tiempo que seguía. Hoy digo lo mismo. Daniel Morón, lo más probable es que siga como gerente deportivo. Al menos la información que me dan a mí es que sigue en el cargo. Ya lo respaldó Alfredo Stowin, el nuevo presidente de Blanco y Negro. Ya ha tenido conversación con los directores y por el momento de no mediar inconvenientes, la información que yo tengo es que Daniel Morón el día lunes va a estar acá de vuelta en el Estadio Monumental. Ya, y la otra es referente, bueno, a lo mismo también porque es algo que le atañe a la gerencia deportiva, es lo de Gabriel Suazo. Sí que efectivamente lo están mirando desde Italia específicamente, si es que piensan llevárselo a mitad de año, porque tú antes ya nos habías contado que estaban en conversaciones anticipadas para renovarle el contrato. Va todo avanzado y a mí me dice que solo falta llegar a acuerdo en cuanto a los montos, pero tres años de extensión están de acuerdo, lo mismo por ejemplo con Brian Cortés. Efectivamente existe la alternativa que ahora en junio, cuando se abre, por ejemplo, el mercado europeo, mercado que hace ya bastante tiempo está mirando a Gabriel Suazo, pueda llegar alguna oferta y por eso creo que Colo Colo también está un poco contra el tiempo y la idea es que se pueda renovar el contrato antes de junio, antes de esa fecha. De todos modos el contrato de Suazo termina el próximo mes de diciembre, a fines de este año 2022, es decir, por ejemplo, si lo venden ahora, igual Colo Colo tendría que recibir algún dinero, pero eso está encaminado y vamos a ver si efectivamente va a llegar alguna oferta real. Lo que sí puedo confirmar es que Suazo lo están siguiendo de diferentes mercados. Algo que cambia, pero radicalmente, respecto a lo que vivió, por ejemplo, del año antepasado, con esa campaña de Colo Colo, donde era uno de los más apuntados incluso por los hinchas de Colo Colo. Así que por ese lado, calladito, haciéndola pega y haciéndola muy bien, Gabriel Suazo ha logrado revertir todas esas situaciones, transformarse en capitán. Habían dudas también cuando se le pasó la jineta, después de la salida de Paredes, de Barroso, de Matías Fernández. Así que está, por ese lado, excelente. Y lo otro tiene que ver con Brian Cortés, no con las lesiones particulares, sino que también con esta posibilidad de que parta. De hecho era, y tú nos habías contado hace un tiempo, esta intención de blindarlo de parte de la dirigencia de Colo Colo. Y está todavía su intención, como les contaba, están negociando con Suazo y con Brian Cortés, todo encaminado para que pueda finalmente renovar su vínculo con Colo Colo. Y al menos lo que me dicen es que solo faltaban esos detalles de montos, eso que son quizás negociaciones algo más largas, pero al menos la intención de Colo Colo está y la intención de Brian Cortés y también de Gabriel Suazo, los dos jugadores, también está para continuar. Pero también Colo Colo está preparando el segundo semestre y también está mirando el 2023. Les voy a contar de un nombre que ya está hablando con Colo Colo. Antes, revisemos la palabra de Pablo Solari, el puntero derecho del cacique, que se refiere a la Copa Libertadores, se refiere a cómo está el equipo. Esto dice Pablo Solari. Y a la vuelta les prometo un nombre que ya está hablando con Colo Colo. Mostramos que estamos a un gran nivel, que podemos competir con cualquier equipo. La verdad que no se nos dio el resultado. Una lástima por todo el esfuerzo que había hecho el equipo, pero bueno, ya dimos vuelta a la página y ahora estamos preparando el partido contra Alianza para poder ir a ganar a Perú. Sí, sí, es lo que más buscamos. Pasar a la segunda ronda. Estamos trabajando para eso. Vamos a hacer lo posible por ir a ganar a Perú y estar más cerca de la clasificación. Bien, bien, lo veo muy bien. Nos veo con muchas ganas, con mucha convicción. Eso es lo importante. Y bueno, se notó en el partido de Cuentarril que estamos dispuestos a competir con cualquier equipo. Ahí está Solari, factor siempre en ataque de Colo Colo. Bueno, a ver, Daniel Arrieta, ¿cuál es ese nombre en el que está pensando Colo Colo? Porque es un futbolista joven que tiene 20 años y que Colo Colo ya lo tiene en la mira. Y vamos a ir de inmediato con la información. Colo Colo ya está conversando con Daniel González, el defensa de Santiago Wanders, que es uno de los jugadores de proyección del fútbol chileno y se está conversando con ese futbolista para ver si es que en junio puede llegar a Colo Colo. Es del gusto de Gustavo Quinteros, es del gusto también de la gerencia deportiva, porque saben que es un proyecto y saben que es un futbolista de mucha proyección y por eso acá interesa. Lo que sí está claro es que la Universidad de Chile también se ha interesado en el futbolista, pero ojo, Colo Colo también se mete en la pelea y la información que les puedo dar a esta hora es que incluso ya hay conversaciones entre el entorno de Daniel González y Colo Colo para ver si finalmente puede llegar hasta el Estadio Monumental. Me parece que esto también va de la mano pensando en 2023. Hoy Colo Colo tiene a sus centrales titulares que son Emiliano Amor y Maximiliano Falcón. Sin embargo, Matías Saldivia termina contrato en diciembre. Hoy no hay conversaciones para renovar y ahí también quizás se puede entender la llegada de Daniel González. También está, por ejemplo, Daniel Gutiérrez, pero creo que van avanzando tomando en cuenta que a Saldivia quizás no le van a renovar y tomando en cuenta también que por amor, por el nivel que está mostrando, incluso por Falcón, puede llegar alguna oferta de aquí a final de año. Repito, Daniel González, nombre que ya está en conversaciones con Colo Colo. Seguro central, seleccionado sub-17, seleccionado adulto en el estreno de Martín Lazarte, un amistoso contra Bolivia en Rancagua. Jugó, jugador, bueno, jugó en la Copa América. Y además sufrió una lesión, si no me equivoco, fue ligamento. Fue una lesión muy dura, la de Daniel González, que bueno, es un jugador 20 años, ¿sí? Proyección pura para Colo. Menisco. Menisco, menisco. Bien, Daniel, que tengas gran fin de semana. Un abrazo para ti. Igual, que estés bien. Nos vemos. Chau, chau.